Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien Y pues yo estoy muy, muy bien con ustedes Y sean bienvenidos todos a este nuevo video Reacción de Dragon Ball Heroes capítulo 2 Que sí, tardé mucho, pero es que Estaba de viaje, llevo apenas dos días aquí Y pues finalmente encontré un espacio Para poder grabar una reacción Y que en esta ocasión va a ser el capítulo 2 de Dragon Ball Heroes Aún no me he visto en los manga ni nada, sé que este lugar es totalmente nuevo Y les pido una disculpa por la calidad De audio y de video, porque de video Pues bueno, yo creo que no hay mucha Diferencia, ahora que tengo Pues más tiempo libre, voy a poder Traerles videitos en esta ocasión Pues como les digo, de Dragon Ball Heroes Y pues nada, espero que les guste esta reacción No me he visto en los manga, como les dije, me los tengo que ver Y según tengo entendido que el tercer capítulo Va a ser hasta septiembre, así que pues Me voy a tomar un mes difícil para leerme los mangas Y si estamos en contexto, todavía no estoy muy en contexto Así que me piden una disculpa de antemano Así que pues nada Sin más preámonos, empezamos en 3, 2, 1 Ya, por cierto Ahora no van a ver el angulito, ni los textos estos raros Lo van a ver desde esta pantalla Lo voy a hacer un poquito así Para que lo puedan ver mejor Y por eso les pido una disculpa de antemano Pero pues bueno Son cosillas que pasan Y eso Aquí tenemos el mítico opening Y me alegra que haya tenido aceptación el capítulo anterior Pues sí No es Dragon Ball Super Pero pues bueno Aquí estamos, ¿no? Dándole con todo Aunque no entienda mucho nada Y bueno Yo creo que después de esta voy a grabar Mi reacción a una traducción que hicieron Me he visto unos cuantos segunditos de esta traducción Y la verdad tiene muchas voces similares a los del elenco original Y pues me encantaría compartirlo con ustedes Así mismo el creador de todo esto Del doblaje de Dragon Ball Heroes Me dio totalmente a los permisos Así que de todas maneras lo voy a poner así Porque pues la animación no es de él Pero el audio sí No obstante Pues los voy a traer aquí en el canal Los voy a traer más reacciones En logos alternos Así que activen la campanita Para que estén en el pendiente Y pues nada Aquí vamos a ver Dragon Ball Heroes Me voy a poner los lentes Las mentiras No quiero ponernos los lentes Porque quiero apreciar Todo este bello arte ¿No? De la industria de Dragon Ball Heroes También muchos me han dicho Que hoy logos hables mucho Pero es que trato de hablar mucho Para comentar Por eso es una reacción Si en ese caso vete a tu ver el capítulo solo ¿Vos sos el control? ¡Cocu pierde el control! Me encantan los episodios Los que pusieron abajo No pusieron absolutamente nada Pero va Se los paso Ok Empieza como una cena de lava O algo así Perfecto Por cierto La edición de las reacciones No va a ser tan épicas Como las anteriores Por razones evidentes No lo voy a subir más Porque la vez pasada me pasé No me pusieron copyright de suerte Pero pues Hay que evitarlo ¿No? Así que por eso el volumen Está un poco bajo Aunque de todas maneras Creo que lo escuchen perfectamente ¡Ostras! Y lo tengo que voy a dejar más ¿Eh? ¡Ja, ja! ¡Ah! Haces Fu, ¿no? Eres lo mejor Seguín del mal ¡Qué bueno que te traje aquí! ¡Ja, ja, ja! Ok Ahí vamos al Cocún Con Vegetta y Mike ¿Dónde estará el tipo fuerte Del que hablaba Fu? ¿Quién sabe? Vamos a buscar Ah, tienen que buscar a Trunks ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Suki es impresionante! ¡Maya, es peligroso! ¡Escóndete! Ok, ahí voy Ahí me salto un cariño Sí, es un Saiyajin O yo así La maldita ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Super Saiyajin 2! ¿Y por qué Vegetta no se transformó? ¿What? Por cierto La explicación que dieron ¿Por qué los que apagó LOL? ¿Gokú maldado o qué? ¿Nah? ¿What? Sí, efectivamente ¡Ostras! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Que alguien me explique! ¿Qué? ¡No! Oye, ese aquí es como malvado, ¿no? Ese aquí no había visto anteriormente Creo que en Dragon Ball Super se vio Ah, mira, está Trunks Aquí tiene las manos, ¿eh? Las muñecas ¡Fraxi, no! ¡No, que era tu mayor rival, Vegetta! ¡Éres un mentiroso! No, mentira Pero está bien, o sea Para que Vegetta se encargue del más fuerte Y Trunks se encargue de Goku ¿What? ¡No! ¡Oh! ¡Kuler! Es mejor que tengan cuidado ¿Cómo reyes Vegetta conoce a Kuler? La aseguró en el manga para eso y yo lo encuentro ¡Kanba! ¡Kanba! Su malvado aquí romperá los mentes de quien toque ¡Oh! ¿Entonces Fuu es bueno? No entiendo ¡Madre! ¡Kuler es nuestro aliado! ¡Ah, ya! Finalmente tenemos el mismo objetivo Ok Lo mismo decía Vegetta Ya ven cómo terminó todo eso Oye, Goku se mira bastante bien así como malvado, ¿eh? Me encantan los Goku malvados En el buen sentido de la palabra Porque dice ¡Ay, Lobos! ¡Le gusta el genta! ¡Ya oí! No, no No empiezas con sus cosas Suculentas Ok Sacaron los... ¡Ah! Está el traje, ¿no? Y las cosas ¿Pero por qué Trump estaba ahí, eh? ¿Estaba como en la casa o lo que onda? No entiendo ¡Tengo que ver los mangas! Sí, pero él convertirse en Golden Freezer, ¿verdad? Si mi hermano pudo, no hay que ir Ok Vamos a ver si es cierto ¿Va a salir Golden Cooler? ¿O va a ser Silver Cooler? Esa es mi teoría Yo creo que va a ser Golden Cooler, ¿verdad? Lo sabía ¡Lo sabía! ¡Era más que evidente! ¡Era más que evidente! Obsérame mi apariencia Si digo ponerle un nombre sería Golden Cooler Ya sabía yo Era más que evidente Bien Empezamos O sea, tengo los cabellos Los cabellos, los vellos de punta, eh O sea, está epic, epic Dragon Ball Heroes Pero pues no entiendo todavía Me gustan estos fanservice que hacen ¡Mira la Genkidama! No, mentira Yo creo que se llama Supernova o algo así En el Dragon Ball Sinover Algo así se llama algo de Novo En el Dragon Ball Sinover Esa técnica Sí Sí, sí Sí, lobo, sí, lo que digas A ver ¿Qué pasa? ¿Qué tienes aquí? Sí, regresó una normalidad Todo en orden Oh-oh Oh-oh ¿Ves? ¿Tiene como un chaleco? What? Me agrada Ahora Enfréntenme ¿No es Yamoshi esa? ¿Sincera? Me acuerdo cuando decían Oh, Yamoshi, Yamoshi Creo que fue uno de Yo fui uno de ellos Cuando me acción al trailer Oh, Yamoshi Pero no Era Brody Brody Es Camper Es seguir La hermana Camper Por no atinarle Por decir Esa tontería Ay, Yamoshi Ok, tiene los pendientes Potara Va a ser Bechito Hay los Shinzama Me los dio Shin Esto es un intención Pero hoy Shin Es el momento Para hacerlo Va Voy a hacer el modo El ciclado Para que haga un estorbo Oh-oh Ah, lo estuvo así como Anokuro Lo atrasó con un dedo Contra King Kong Es un poco difícil Oh-oh ¿Absolvió su energía O cómo está La onda? O simplemente Este se transformó Así como si Le absorbiera la energía ¿No? Si El mojoso Está acabado Insecto Cacaroto Hagámoslo No, mentira ¿Eh? Señor Beals Tenemos Una decencia No sé por qué Agarra eso Pero enfócate Carayo Gracias Oh Vegito Este es el verdadero Vegito Que tuvo que salir Ah no Verdad Estoy mal Ah no Pero ¿Y dónde está el chaleco? Tendría que salir Con el chaleco Eso es un error También cometió Toy El error Como Vegeta En round 1 Z Tenía nomás Lo azul Pero no tenía el chaleco Ah mira Vegeta Vegito Blue No me sorprendió tanto Como les digo El chaleco Tendría que haber salido También cometió El mismo error Toy Porque Vegeta Cuando estaba Contra Zamas Tenía el chaleco Tú eres un nuevo verdadero La próxima vez En Dragon Ball Superhéroes Digo Super Dragon Ball Héroes La radiación más poderosa Vegito Blue Cayo ¿Quién explota? Uh No se lo pierda Ok Como les digo Este error También lo comentó Toy No colocar el chaleco A Vegito Cosa que debieron de hacerlo Porque en round 1 Z Vegeta No tenía el chaleco Y es evidente Que pues El traje estaba bien En Super Traía ya el chaleco Clásico De Vegeta Y no se lo pusieron Y ahora aquí En Super Dragon Ball Héroes Este Lo mismo pasó Básicamente Pero ahora con el trapo De color negro Pero pues no se Si no se lo pusieron Pero bueno Es un error de animación Que pues Es un detalle Que no se debe de pasar por alto Pero pues bueno Ya la próxima A lo mejor lo arreglan En fin Que me pareció Que me pareció el capítulo La verdad No estuvo tan epic No más me gustó la parte De que saliera Golden Cooler Al final de Vegito Pues si Está bueno Pero pues no tanto No se tiene tan Epicidad Tanta epicidad Como en Dragon Ball Super La animación está bien Está decente No han habido Errores fatales Como lo hacía Toy Animation En Dragon Ball Super Pero tampoco Hay que echarle en cara A Toy Animation Ya que sacaba un capítulo Por semana Ella lo saca Cada 15 días Y así mismo La duración De los capítulos En Dragon Ball Super Era de Más de 20 minutos Estos son 8 Y eso Bueno Descontando El opening Y los créditos Yo creo que pues si Un 8 Un 8 cerrado 7 Si casi 8 Y por la verdad Pues Y luego Que los animadores Están atrasados O algo si había leído Por ahí Y que vamos a sacar Capítulos hasta septiembre O sea Pero bueno En fin Le voy a dar En esta ocasión 6 de 10 Tuvieron partes buenas Si No obstante No me llenó De emoción Como el capítulo anterior El capítulo anterior Creo que le di 7 de 10 Este lo voy a dar 6 de 10 Y pues yo creo Que puede mejorarlo En un futuro Voy a esperarme Hasta septiembre Y voy a estar leyendo Los mangas Para ponerme corriente Y saber más de la historia De estos De Dragon Ball De Super Dragon Ball Y pues nada chicos Espero que les haya gustado Este video Y dejen su like Para más reacciones Y yo creo que ahorita Voy a grabar El doblaje que les comenté Y los voy a subir En un nuevo día de estos Así que activen La campanita Suscríbanse Dejen su like Y acá abajo en los comentarios Déjenme videos O títulos O algo de Para que reaccione Para no dejar este canal Inactivo Ya que pues van a haber Capítulos hasta septiembre Y no quiero dejar este canal inactivo Así que pues nada Nos vemos Y únanse al grupo de Discord Y Twitch Que abajo te dan En la descripción del video Así que pues nada Nos vemos chicos Bye Espero que les haya gustado Esta reacción Dejen su like Que ya saben Un like Y más uno de ti Para todos Y suscribirse Es una transformación nueva Ya no digo más Bye Bye